Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera sí fue Y era un que feo se siente El andar sufriendo por males de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario así estoy yo Y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Esco, hay hay con Pero mucho hay con Aquí abajo no, si sufre un montón Pero mucho más Gracias por ver el video.